La herida que no sana, solo cicatricera El dolor es infinito, si es que tu nombre es así No existe cura para tu melancolía Solamente son clases por los hechos de tu propio amor No podrás salir de aquí sin perdonar No, no te quise dejar No pensé en tus sentimientos Solo pensé en volar Y aquí no te quise dañar Fuiste la única en mi vida Por eso me perdonarás Las mañanas de febrero, calentándonos con piel A un recuerdo que tú tomas, el café con crema y miel Yo podría hacer concentraciones en tu espalda Con mis mares conocidos y tactuados en mi ser Y no podrás salir de aquí sin perdonar No, no te quise dejar No pensé en tus sentimientos Solo pensé en volar Solo pensé en volar Y aquí no te quise dañar Fuiste la única en mi vida Por eso te perdonarás No, no te quise dañar 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 No, no te quise dañar